Buenos días a toda la audiencia. Sí, la verdad que nos volvimos muy contentos. Fue una carrera muy linda. Tuve la suerte de hacer una buena carrera con dos grandes pilotos como son Romero y Rodríguez, que son múltiples campeones de la categoría. Y hacer maniobras con ellos y poder sobrepasarlos, es muy lindo, ¿no? Bueno, precisamente, como vos lo decías, una carrera muy peleada y tiene que ser así, ¿no? Porque fue más gustosa después de lo que les pasó todo el fin de semana. Sí, la verdad que los chicos, siempre digo, no me voy a cansar de agradecerles el esfuerzo que hacen. Siempre digo, tuve suerte cuando empecé de los karting, que siempre fue un grupo muy unido. Después me pasé el auto y siguió igual. Así que, tanto para los chicos del karting y de los autos, voy a estar agradecido, siempre. Bueno, muy bien. Bien, contanos también la satisfacción de poder, bueno, pelearla como la peleás durante tanto tiempo y los que fue subir a ese podio, ¿no? En lo más alto. ¿Quién iba a pensar que, como arrancó todo, ibas a poder estar ahí arriba, no? Sí, las primeras vueltas se hicieron muy difícil. Rodríguez venía muy pegado atrás mío. El riñón estaba un poquito complicado, así que en las primeras vueltas el auto se me movía un poco, pero al transcurso de las vueltas me fui afirmando. Y, bueno, sí, ya no, al último ya esperaba la bandera cuadra porque no se terminaba la carrera. Bueno, como se van dando las cosas, uno se permite soñar. Desde un tiempo a esta parte era poder tener un auto que peleara. Después ya se demostró de que el auto estaba para pelear y decir, bueno, algún día poder ganar una carrera. Y ahora que ganás una carrera, el sueño de ser protagonista de algún campeonato, ¿no? Sí, lástima que no pudimos sumar mucho las dos primeras fechas, pero yo me tengo mucha fe que el auto va a andar muy bien. Así que yo creo que vamos a llegar a la última fecha con posibilidad de pelear el campeonato. Bueno, Coquito, de ahora en más, ¿qué pensás de todo esto? Y, bueno, ¿cómo lo tomaste a esta fecha de la Unlense donde se presentaron más autos, más gente? Este crecimiento, ¿no? Un poco también impulsado por el espíritu de Ismael Bofa, ¿no? Sí, la verdad que, bueno, ganar esa carrera también trae una satisfacción aparte porque era el homenaje a Ismael. Tuve la suerte de conocerlo tanto en el autódromo como personalmente por cuestiones de trabajo. Y era una gran persona, así que también tiene una satisfacción aparte de haber ganado esa carrera. Y, bueno, con respecto a lo de la comisión de Bulnes, que por ahí uno ve, están metidos en otras comisiones también y por ahí cometemos errores involuntariamente. Yo creo que ellos han cometido algunos errores. Lo bueno es que se ha renovado la gente y están trabajando para mejorar y lo están demostrando fecha a fecha, ¿no? Bueno, felicitaciones una vez más y el tiempo para que vos también puedas agradecer a quien quieras. Sí, dejame agradecer a la familia que está siempre con uno. Como dijo Esteban, se ha hecho un grupo muy lindo. Va toda la familia, los chicos. Nos damos una mano entre todos. Y, bueno, dejame agradecer también a ellos que arman el auto. Y a Juancito ahí que está en el galpón que debe tener repuesto hasta abajo de la cama, le metemos por todos lados las cosas. Y que ayer tuvo la suerte de volver a subirse un auto en homenaje a los 40 años. Y, bueno, agradecer a todos los demás que de una u otra forma nos dan una mano. Bueno, Coco, una vez más, felicitaciones. Gracias por estar junto a nosotros también aquí. No, gracias a ustedes por estar siempre con nosotros.